¿Qué es la devociones populares? Bueno, vamos a comenzar entonces con el último tema, el último módulo, que son devociones populares. Y si después hay tiempo, vamos a ver cultos no cristianos. Vamos a empezar con las devociones populares, que es un tema poco estudiado, por lo menos sistemáticamente, porque al no ser cultos institucionalizados, la bibliografía es escasa. Ahora hay investigadores, especialmente del área de la antropología, del folclore, de la etnografía, pero sistematizado hay poco. Hay bibliografía de alto vuelo, por ejemplo, Félix Coluccio editó este diccionario folclórico argentino, que ustedes pueden apreciar por el lomo las características, la obra que es muy ambiciosa, donde están reseñados los cultos populares y distintos personajes, en formato de diccionario. Interesante, de Félix Coluccio. Después vamos a encontrar publicaciones monográficas, por ejemplo, Lía Rincón, Vilma Torrelliani, mitos argentinos en cuanto a los cultos populares. También vamos a encontrar trabajos como Marita Cayupán, que es una psicoanalista, que también analizó, de punto de vista psicoanalítico, los cultos populares. Hay bibliografía, pero como les digo, son trabajos monográficos, no hay una obra global. Tenemos las devociones populares de Félix Coluccio, en una versión más sintética también. Y bueno, eso es todo lo que podemos ofrecerles como para que ustedes puedan repasar. Y por supuesto el video. Entonces, primer tema, vamos a hacer una brevísima introducción al fenómeno de las devociones populares. Algunas reflexiones que pueden ser de carácter subjetivo o que podemos someter al debate, pero yo les voy a dar más o menos la posición o cómo es mi cosmovisión al respecto. Bueno, justamente otra obra de Coluccio, Félix Coluccio, que era un profesor de geografía que después se dedicó a la etnografía y al folclore. Y también yo acá les pongo el calendario perpetuo de los santos católicos, editado por Albert Zellner, que es el calendario de los santos preconciliar, antes del concilio Vaticano II. Lo menciono porque en aras de la modernización, la Iglesia Católica, y con esto muchos amigos sacerdotes me van a criticar, en áreas de modernizar y de ayornarse, el concilio Vaticano II cambió algunas prácticas y algunas devociones, haciéndolas más al gusto de segunda mitad del siglo XX. Entonces, de algún modo también se perdió color, se perdió sustancia, me parece a mí, y mucha gente lo va a buscar en otro lado. La falta de protocolo y ceremonial que antes tenía la Iglesia Católica y que el Papa anterior, Ratzinger, pretendió recuperar, sin éxito. Seguimos con la misa de la guitarrita, de la cuestión edulcorada, ayornada. Por lo tanto, mucha gente busca la cuestión de color o apasionada del ritual, del culto, en otros lados. Bueno, entonces por eso les pongo el calendario perpetuo de los santos, donde nos cuentan cómo murió San Lorenzo, las torturas que recibió Santa Catalina de Alejandría, los martirios de tal o cual santo. Características que, después del concilio Vaticano II, se evitan, para no quedar mal con el gusto burgués. ¿No es cierto? En España recientemente estuve en un congreso donde mostraban relicarios, relicarios, cráneos de santos, distintas partes del cuerpo que están en el escorial, que hay una colección de más de 7.000. Después del concilio Vaticano II se evita hablar de esas cuestiones, porque la gente común y corriente, no ustedes que son un público calificado, la gente común y corriente tiende a verlo como con repudio. ¿No es cierto? Entonces, esa pérdida de color, esa pérdida de sustancia, esa pérdida de dramatización que tuvo la Iglesia Católica, posconciliar, ¿no? Muchas veces el creyente lo busca en otro lado. Por eso vamos a dar algunas características de las devociones populares de fin del siglo XX y principio del siglo XXI. Yo acá les enumeré una serie de causas, que bueno, que lo vamos a ver después con imágenes, pero me gustaría dar por lo menos una introducción teórica, como por lo menos yo entiendo la cosa. El primer punto es la pérdida de autoridad de la Iglesia institucional, la pérdida de prestigio, de legitimidad, ¿no? Del presbítero, del sacerdote, como dice un teólogo alemán, instituciones sin uñas, ¿no? La Iglesia Católica, que antes tenía un poder basado también para algunos en un esquema represivo, que podía exigir que tenía una legitimidad junto al poder político, hoy no lo tiene, por lo tanto la Iglesia está en un desprestigio que no tiene ningún tipo de coerción o autoridad. ¿Está claro? Y por otro lado, esta pérdida de autoridad ha determinado un anticlericalismo constante que vemos presente en los medios masivos de comunicación. Justamente en el encuentro de Crevillenta Alicante hablaba de las denuncias masivas de abuso sexual infantil, en gran parte sin sustancia, pero que tienen mucha influencia en la sociedad para considerar un general desprestigio de la institución. Segundo punto, santo y liturgia actual edulcorada, lo que les decía antes. Si vamos a una Iglesia y encontramos santos rozagantes, que son imágenes de santería centuplicadas, hechas en fábrica, ¿no? Si vemos que todo es tan convencional, justamente esta pérdida de color e imaginación en las Iglesias actuales, la gente va a buscar esa dramatización, esa magia, esa carga emocional en otros lados. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Estamos viendo las causas de las devociones populares. No, no, no. No, no. Gracias.